Salúdame, ¿cómo estás? Sí, ¿sabes hermano? ¿Qué tal? Vamos a ver, a ver qué dice Ustedes creen que Ustedes creen que si estar yo aquí Quisiera hacer colaboración conmigo ¿Me acepte? Uy Ustedes creen, ¿qué te dice? Bueno, es que no sé, no sé lo que hace Gloulo King Ya, con Gloulo sí, pero con el tío no, por favor ¡Ey! ¡Tío! ¡Tío! ¿Qué? Dice Yukisita que sí, ese collab ¡Bien! Sí, pero solo conmigo nomás ¿Qué? Sí, este, dice que le das miedo No Yo era fan de Yukisita Sí, pero... Bueno, ya te avisa nomás Te avisa nomás porque yo sí voy a hacer collab Y ya, pues, tú ves el video ¡Ah! ¡No! ¡Muchas tú mal! ¡No, no, por favor! ¡No! ¡Por qué! ¡No te agarra! ¡No te agarra! ¿Por qué eres así, marrita? ¿Por qué vienes a reestregarte? ¡No te agarra! 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 ¡No te agarra!